Un poco con felicidad con esos mentos, pero digo un poco, porque a los dos o tres días implementaron la nueva tabla salarial a espalda de los trabajadores, violando las convenciones colectivas, por medio de los sindicatos que violaron sus estatutos al no informarle a los trabajadores por medio de la Asamblea General que se iba a realizar ese cambio con respecto a los dos salarios. Y quiero ratificar algo, nosotros somos realmente totalmente institucionalistas, no venimos por ninguna corriente política de ningún tipo, solamente estamos aquí reclamando nuestro derecho y nuestras reivindicaciones contractuales, que ha sido violada por medio de este gobierno, de este Estado, del Presidente de la República en este caso, le doy un aviso, le digo él como trabajador de metro que lo dice, que se pongan en el papel de nosotros trabajadores de metro de Caracas, y lo digo en donde somos de todos los gremiados que estamos aquí. La crisis se está agudizando cada día, les puedo hablar del metro de Caracas que la crisis está desesperante, cada vez el sistema, ustedes lo notan que está, no es un secreto a voces todo lo que está sucediendo, pero con respecto que estamos aquí a nuestra contratación colectiva que se está violando por completo toda la terminología, y de verdad como usted dice en la pregunta, no nos alcanza para nada. En las tablas salariales, en la escala podemos diferenciar, escala, diferencia entre el 90, 100 soberanos entre escala. La metro de Caracas se ha perdido por completo, no tenemos motivación, no hay incentivo para nada. Entonces, estamos aquí haciendo un justo reclamo sobre nuestros derechos contractuales. ¿Actualmente cuántos trenes están funcionando acá en Caracas? Le doy un ejemplo, en la línea 1 tenemos un pico de 40 trenes en la línea 1, en la mañana 38 trenes en la tarde, solamente para hablar de línea 1, porque la máquina está igual, y actualmente estamos rodando aproximadamente entre 16 y 21, 22 trenes. No tenemos repuesto para solventar las fallas que tienen en los trenes, en la vía, en las subestaciones. Tenemos problemas, tenemos problemas a nivel de las estaciones, y es un secreto a goce que ustedes entran a una estación y ven un operador o dos operadores, casetas que están abandonadas porque están cerradas. Nuestros compañeros de transporte superficiales, tenemos rutas que podrían operar entre dos, tres unidades y no las hay, solamente hay una y tienen fallas. No tenemos personal, hasta se han tenido que suspender rutas porque tenemos una sola ruta, una sola unidad con un solo operador, se ha dado el caso que ese operador la salida de reposo y la ruta se ha suspendido, cosas como esas. Muchas gracias. Yo soy el mejor controlador de tráfico activo en el metro de Caracas. Ya, amigo, yo soy el mejor controlador de tráfico activo en el metro de Caracas. Ya, amigo, yo soy el mejor controlador de tráfico activo en el metro de Caracas. Díganme su nombre ya.